pero como que inconscientemente ay que que buena aventura buenos días son las 4 de la mañana este pollito ayer en la que era una de la mañana y despierta y ya nos tenemos que ir pero ya me he probado y ayer en la noche nos bañamos de una vez porque ahorita no hombre va preparando las últimas cosas dije que no se me vaya a olvidar nada y ya no inventes hasta el nieto aquí al último ahora les dije a Lerani llévate nomás dos muñecas y aquí en este de acá traigo hasta el nieto pero no sé si me mejor llevarme este los quoks los puse aquí así les dice Dalia y así se nos quedó los quoks una vez dije aquí para que no se nos va a olvidar chiquitito ya metí todas las maletas contra penas y cupieron yo no voy a llevar este vestuario no sé si ponerle las maletas del mismo pero aquí en la vez tengo una celda y ya no mucho me voy a ponerse del aeropuerto la inventes no encontraba el este pants de de Lerani yo me lo asustaba la inventes todo está y ya que lo encontré es así como no sé si se acuerdan de ese comercial del balú que decía ay ya me había espantado y la manito así bien chiquita me di cuenta que no he levantado a Lerani pero como que inconscientemente ay que pasó me asustaste de la emoción que se quiere ya está despierta yo pienso que no durmió como que sí pero eso no es que nada más chiquita me inventes llame y me voy a dar un pañal vámona 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 ¿y los quacks qué? mis quacks de la liga listas bonitas listas dale sigue bien dormida estamos ya aquí en la gasolinera porque vamos a poner gas no tenía nada de gasolina en la camioneta y ahora sí agarrar camino 4.43 de la mañana vamos vámonos chiquito rogándole a dios que estuviera abierto el starbucks está cerrado aquí a un lado está eso también pero dice que a un lado está a las 6 parece el starbucks huele mucho a ajo porque aquí donde estamos se llama Gilroy y es así como que siembra puro ajo primero aquí vamos escuchando el programa favorito el bueno, la mala y el feo andamos escuchando ahí cuando le hablan a los esposos y les hacen la prueba la trampa, la trampa, no la prueba si está el nombre de ella no tienes que eres experto esta perro yo cada que viaja cada que siento que ya voy así no sé por qué le pega chorrillo se me afloja el estómago pero no sé si le pega chorrillo lo que tengo como que me da nervios o no sé si me emociono o no no sé si siento como nada o sea siento como que así que el estómago me duele así no es que me pigue sino como que siento las no sé si las mariposas en la panza entonces ahorita pasamos como cuando me miraba cuando salíamos de primero sentía maripositas pero bueno la cosa que yo pedí te agarré ranch y te agarré del otro no quise desayunar así pan, quince, nada, ensaladita, chivisa, una ensaladita una ensaladita va a ser para los dos, esto no te preocupes tomatito en charris y del tamaño de mi nariz también grandes pero bueno es lo mordito, lo pude para atrás no lo mordí, no está mordido te doy besos no pasa nada pues ahora sí provechito la primera parada que hicimos ya vamos a mitad del camino la mitad la verdad las niñas vienen bien dormidas le dije al chiquitito no íbamos a parar a comer en un restaurante le dije no vienen bien dormidas y después van a andar latosas o así ya hasta que ellas se despierten mejor Lelani va a dormir tonto el camino porque no durmió toda la noche o sea lo voy a comer yo yo soy una persona que yo no sé de dónde saco todo esto platicada y yo miro como aquel chiquitito y ya no quiero platicar conmigo pero nomás no le platico y no me platicas nada mira antes cuando el deseo nos juntábamos toda la vez y nos grabamos para el camino para los ángeles y todo el camino ya yo le subía la música y a ella le bajaba yo le subía y le bajaba oye no tienes un motor donde te puede apagar para que ya te calles pinche culero y ahora que no le platico platíqueme que yo ay no más ahorita he estado como cuatro horas seguidas hablando me dice pinche culero ya no te va a hablar no pasó ni siquiera tres minutos cuando ya estaba hablando otra vez ahora que se aguante vamos a vivir ya el chiquitito me va a cortar el video te amo 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 como no lo grabo te odio tu culera me cortas cuando te digo te amo también bueno pollito la verdad que sí las chiquitas ya está bien despierta la niñita con el libro que le dan las calcamonías estamos aquí estamos aquí por el desayuno para las niñas chocomil deja de una vez se los parto y se los arreglo para que vayan comiendo chiquita a ella le gusta el huevito aquí vamos pasando por los ángeles ya no se ve aquí más o menos ahí está ya no se pudo grabar una mejor vista pero sí así se mira de contaminado es que aquí todas las carreteras como quien dice tienen ese muro que a veces no te deja mirar es como todas partes todas tienen sus partes bonitas y sus partes feas pero obviamente que en el turismo te van a enseñar lo más bonito que hay ya vamos por San Clemente todo esto es puro océano el chiquitito 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 ay no me espantes hasta ahorita le agarré la canción como que si le estuviera chiflando así como de ah que bueno te estás ¿o no sabías? no hasta ahorita que le dices dos partes cero boberas emocionadas emocionadas la gente campando para el 4 de julio yo se la canto hacia el chiquitito caramelo de chocolero ¿qué? yo voy a decir embarramelo empapame un tempaco también ya sabes el chiquitito ya vamos a inventar nuestra propia canción y yo que hoy amanecí con este gallo así echando patadas ¿qué? de este lado no pero de este lado y por más que me lo hago se me paga la carrilla que te van a dar y vamos llegando a San Diego México reina estamos cruzando la la frontera ¿cómo? ¿cómo? en México lo primero que hacemos es llegar a comer taquitos bueno yo pedí un vampiro ¿está bueno? ¿te gustó? provechito ya bañamos a las niñitas las quité en cuanto llegamos el cambio nos están ayudando a subir todas las maletas llevamos bien muchísimas maletas no inventes qué buena aventura una 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 buena aventura maletarla ahí atrás casi no llevamos maletas qué tránsito ni qué nada ahí nada más todos por todos lados casi no se mira que esta es la división de la frontera Tijuana Estados Unidos por hoy y ahora sí llegando al aeropuerto miren nomás todo el maletón que traemos Dios de mi vida pero sí podemos todos de dos en dos primero tenemos que pasar aquí a migración a sacar nuestro permiso para poder estar en México hoy vengo viendo esto y nada no hombre ya estamos aquí y ve nomás el filo no una cesta por allá para documentar por aquí me encontré a estas muchachonas que dicen que estaban viendo mis videos según el boleto que agarramos incluye este que es VIP entonces cortamos la línea como tú no hombre por eso se pierden los vuelos te dicen con dos horas y ese filo no es para dos horas el chiquitito se va a comprar mascarilla sin quita me encontré a otra muchacha ya llegó chiquitito 95 pesos ya documentamos y ahora estamos aquí para que revisen todo esto me metieron a revisión todas las cositas para el lonche y ya la revisaron y ya me dejaron pasarlas la verdad que gracias a Dios fue más fácil de lo que pensaba yo pensé que con todas estas maletas y luego había muchísimas personas que estaban perdiendo el vuelo y así dijimos valió güirson nos van a decir también algo a nosotros pero no gracias a Dios mundo chiquita ¿pasa justo? ay Dios el avión yo tengo hambre chiquitito vamos a comer aquí en el piz mira también por aquí que nos encontramos muchas gracias miren nomás los chocomiles de las chiquitas pues ahora sí provechito yo pedí unas tostadas de pollo de chiquitito una sopa de tortilla la chiquita quiso una sopita de fideos y Leilani pidió unos taquitos dorados ¿está bueno? está delicioso provechito después de una buena dormidita estamos ya esperando en la sala yo creo que el chiquitito ya cayó rendido y estos niñitos ya están bien cansadas pero no se quieren dormir pues aquí vamos a esperar el avión así es como suben las maletas les dije a los niñitos que tenían duda y les dije así las suben miren ya no puedo con mi alma el vuelo está retrasado dos horas o sea que va a salir a las dos de la mañana dos y media ya nos mandaron a otra puerta y o sea la chiquita también ya cayó yo no me puedo dormir porque si me duermo que vayamos perdiendo el vuelo no inventes tanto que hemos pasado para que a que nos perdamos pues no no inventes estaba a punto de hacer un envío a estas horas de la madrugada para no dormirme y aleluya ya nos llamaron que ya a las 1.40 de la mañana que les pasa oiga lo va a dejar el avión no me creía esta niñita que se cree yo no voy a cocinar para ver mis días ay dios mira trae chocolate que se chocó mil el viejito bien dormido y despeinado ay dios listo ahora vamos a abordar el avión aquí va a ser el problema porque ni modo que yo cargue estas dos y Leilani no va a poder con la suya ay por fin estuvo pesada la subidita listo las chiquitas ya están bien sentadas ahora si a gusto la chiquita ya se acomoda esa niñita que no se duerme miren aquí se ve la línea todavía hay pila por allá Estados Unidos ahora si buenas noches chiquitas 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 ¡Gracias!